Más cerquita acá, chécala, chécala. Más cerquita acá, chécala. Que sí está abierto, que podíamos acceder toda la familia, que podíamos entrar. Y a los 15 minutitos que estábamos ahí, comenzó la misa. O sea, no, no, no. Dios nos dio la dicha de escuchar misa aquí en el santuario. Cuando de verdad pensé que este año ya no se iba a poder. Que ya pues no se había festejado. O no habíamos venido nosotros a festejar a mamá. Pero gracias a Dios sí se pudo. Acá está mi sobrinita Giselle. Y bueno, vamos a seguir con el festejo de mi muñeco. ¿Cuántos años cumples, mi amor? Nueve. Ay, Dios mío. ¿Y qué le dijiste a la Virgencita? A Papá Dios. ¿Qué le dices por haber cumplido nueve años? No sé. ¿No sabes? Bueno, tú, Michalita, ¿qué le dices a Dios por el cumpleaños de tu hermanita? Pues yo le doy gracias a Dios, a Papá Dios y a la Virgen María. Porque ella está muy grande y tiene mucha salud. Gracias a Dios. La agradezca. ¿Y yo qué hasta febrero? Tú hasta febrero, ¿verdad? Primero Dios. ¿Tú qué le dices a Dios por el cumpleaños de tu primo Ian? Ah, pues muchas felicidades y que hasta el otro año, hasta el otro año de Navidad, de Diciembre, que cumplo muchos años más. Ah, bueno, primero Dios. Y bueno, vamos a seguir el festejo. Ahorita vamos a comer porque ya traemos hambrita aquí en los puestecitos. Se los voy a enseñar. Acompáñenos. Mi mamá nació en 1984. De verdad que pensé que este año no iba a poder ver estas calles. Pero Dios es grande, amigos. Dios es grande y sí, sí se pudo venir al santuario. Ay, son plumas, son lápices, a ver. Ay, mira, las plumitas de San Judito está bien. Qué hermosas. Ay, qué padre. Son de, ¿todas son negras? Sí. Ay, me das esta. Es lápiz. ¿Y los caramelos? En 20, amiga. Es lápiz. 20 el paquetito. Es pluma, Giselle. ¿De qué color los caramelos? Mamá, esto es una paleta. Ah, esto. Mamá. Me das la plumita y los caramelos. No, me lo permite para dar una bolita. Mamá. Amigos, pues ya llegamos aquí a un restaurante que está aquí cerquita de la basílica. Este, pues ya vamos a comer unos ricos antojitos mexicanos. Acompáñenos y si están comiendo, provechito. Ya nos trajeron los sagrados alimentos aquí a la mesita. Yo pedí una orden mixta de flautitas y enchiladas. ¿Qué pidió el cumpleañero? Tequitos de bistec. Ay, qué sabroso. Mi muñequita, ¿qué pidió? Lo mismo. Tequitos de bistec. Ay, con frijolitos, qué rico. Y hay un menudo aquí. Frijoles a la charra. Con salchicha, qué rico. Mami pidió una hamburguesita bien rica y le dieron unas papitas bien ricas. Alma, ¿qué pediste? Flavos. Flavos de enchiladas y flavos. Ay, y Yeezy. Como una hamburguesa. Como una hamburguesa. Bueno, provechito. Vean, estos niños ya se surtieron de todos los puestes aquí. Qué bonitos. Estos no sé cómo se llamen. Hormiguitas. Creo que estos son R15 Minis. Y estas son bombas de humo. A ver qué tal están. Amigos, pues como hicieron una andadera. O un corredor. O un parque lineal. No sé. Hicieron algo que se cruza hacia la macroplaza. Entonces nos venimos caminando del santuario hacia la macroplaza. Ahorita ya vamos a cruzar y rápido vamos a estar allá. No tiene mucho que lo hicieran. Ah, ya cruzamos. Ahora estamos aquí sobre Avenida Constitución. Este corredor lo hicieron muy padre para que la gente pues viniera caminando al santuario. Y allá se ve el Palacio Municipal. Algo así. Allá el de las velitas. Y acá se ve Avenida Constitución. Y el río. En este río, amigos, estuvo San Juan Pablo II. ¿En qué año vino San Juan Pablo II? ¿En qué año vino el fecho de mi nacimiento en enero del 79? Creo, creo, si no me equivoco, que vino en enero del 79. Si no, corríganme. ¿Por qué fue mi nacida? Y que no pudo venir. Ella quería venir, ¿verdad? En aquel entonces era el Papa Juan Pablo II. Sí. Y mi mamá quería venir. Pero pues obviamente no pudo porque mi hermana tenía tres meses. Y en enero hacía mucho frío. Mi hermana nació en noviembre. Entonces, en este río. En este río que se llama Río Santa Catarina. Aquí estuvo San Juan Pablo II. Todo esto parecía un mar de gente. Un mar de gente. Llenísimo. Llenísimo. Qué hermoso. Qué hermoso que San Juan Pablo II haya estado aquí en Monterrey. Lo queríamos de vuelta, pero pues no se pudo. Pero ahora ya está en el cielo intercediendo por nosotros. Y ya vamos a llegar a la macroplaza. No, qué bendecida me siento, de veras. No lo puedo creer. Pero pues tengo que creerlo porque se lo pedí a Dios. No lo puedo creer que... Que haya venido. Y que estuviera abierto el santuario. Y que pudiéramos entrar todos. Y luego que en un ratito nos tocara escuchar misa. Salir. Comer. Bien rico ahí en los... En los... Vean. Vean, 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 vean lo que hay aquí en mi espalda. La gente que está viendo este cerro sabe dónde vivo. Sabe dónde estoy. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? La gente que está viendo este cerro sabe en qué lugar, en qué estado de la República Mexicana estoy. ¿En qué estado de México estamos? Sí, es el Cerro de la Silla. Yo soy Marta López Artesana. No sé si les había dicho en este video. Marta López Artesana. Me dedico a la fabricación de piñatas. Y, pues, les comparto lo que yo conozco y he sentido de la Palabra de Dios. Soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y, pues, lo que acaban de ver es un súper ícono de mi estado. El Cerro de la Silla. Es lo que acaban de ver ahorita. Ahorita ya nos estamos... Allá va mi familia. Allá van todos. Me dejaron sola. Y acá está el palacio. Donde está el alcalde. Ahí está el de las velitas. Ah, sí, como les estaba diciendo. Este... No. Y luego salir de la iglesia y comer con mi familia. Unos ricos antojitos. De verdad. No hay palabras para agradecer a Dios. Este día. Festejar a mi niño. Ver a mamá María. No, no, no. Vean, 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 vean. Mira, es que no sé si los vayan a ver. Este árbol, este que está acá, está lleno de cotorros verdes. No sé si lo puedan ver. No sé si... Hola. Vean. Los alcanzarán a ver. Está lleno, lleno de cotorritos verdes. Ay, no, qué hermosísimo. Hola. Y no se anda volando la parvadita. Porque esos siempre están aquí. Y cuando andan en parvadita volando, todos... Hay un escándalo aquí. Tremendísimo. Bien hermoso. Y eso, según... De que si dices una palabra, dicen lo mismo. Ah, ok. Son los cotorritos... No sé si sean esos cotorritos grandotes que hablan. O sea, no hablan. Sino que repiten lo que tú dices. Pero creo que... Que esos ya no los permiten tener en casa. No sé. Pero bueno. Vamos a cruzar. Bueno, esta es Avenida Constitución. Una de... De las más importantes aquí en mi estado. En Nuevo León. ¿Ya la vieron? Avenida Constitución. Ahí está. Ya les mostré el cerro de la silla. Ahí está. Y... Acá está el Museo Marco. Acá. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Ahí está el Museo Marco. Y ya vamos a cruzar a la Macroplaza. La Macroplaza también es una de las más importantes de mi estado aquí en Nuevo León. Y es lo que vamos a cruzar ahorita. Vean qué hermoso está el jardín. Precioso. Y déjenle corto porque vamos a cruzar. A ver. Mi niño dice. Ya... Como que ya se acordó. Que quiere decir lo que quiere agradecer a Dios por ser hoy el día de su cumpleaños. ¿Qué quieres agradecerle a Dios? Porque fuimos a la mincha. Porque tengo un día más de vida. Y porque comí. Y porque comiste. Bueno, gracias a Dios. Quiero que chequen aquí. Cuando no hay pandemia. Aquí los jueves y los domingos ponen una sonora. Y es un baile para personas de la tercera edad. Aquí nosotros acompañamos a mi abuelito a bailar. Y créanme que la gente de la tercera edad te da más batería a ti que la que tú le puedas dar a ellos. Aquí se llena de abuelitos. Aquí. Bien bailadores. Pero no, no. ¿Cómo no he grabado para ponerle video? Chihuahua. Pero bueno. Aquí. Dios quiera ya se acaba esta pandemia. ¿Por qué? De verdad. El ver a los ancianitos bailar y divertirse tanto. Te da una pila. Una energía muy hermosa. Dios quiera ya se acaba esto. Para grabarles. Y para acompañar a mi abuelito que lo acompañábamos los domingos a veces o los jueves. Creo que también es a las cinco de la tarde. Pero bueno. Ya. Ya estamos aquí en la macroplaza. Ahorita estamos enfrente de la... ¿De la catedral? Sí. Vean. Vean qué preciosura hay aquí. Dios mío. Qué hermoso. Vean. Allá está la catedral. Acá está la catedral de Monterrey. Acá. Y acá está un pinito navideño muy padre. Vean. Aquí estamos en la macroplaza. Es también un ícono de mi estado. La macroplaza. ¿Dónde va? Vean esta figura de elefante hecha con cosas recicladas. No lo puedo creer. Qué hermosa. Qué hermosa figura le dieron. Vean. Son puras cosas recicladas. Vean. No, no, no. Televisiones. Teclados. Juguetes. CD. ¿Qué más? Cafeteras. Acá en las piernas las cafeteras. Muñecos. Aspas de abanico. Laptops. Viejas. Controles. Vean. No, no, no. Qué hermoso. Miren. La trompa son puros controles de tele. Ay, qué bonito. Está hermoso. Es telefante. Los cuernos en unos garrafones de agua. Qué hermoso. Y saben qué, amigos. Adivinen que hay una cosa hermosa. ¿Qué? ¿Qué es? La vida. El pino. Vean. Está bien grandote. Es de una marca de refresco. No sé si... Pues no sé por qué lo pongo en marca de refresco, pero es marca de refresco. Y por acá, vean cómo se ve el elefante. De acá de lejos. No, no, no. Qué hermoso. Y vean. Para que sepan dónde vivo. Ya. Aquí vivo yo. Aquí. Monterrey, Nuevo León, México. Aquí estamos. Vean, amigos. Acabo de leer el motivo del cual, o por el cual hicieron este elefante de puras cosas recicladas. Y está fomentando que las personas reciclen. ¿Por qué? Porque se está llenando de basura. No sé cuántos estadios llenamos diarios de basura. Así es que hay que fomentar la cultura del reciclaje. Por eso hicieron esta escultura de, pues, un elefante con puras cosas recicladas. Aquí hay una viña muy padre. Se va a ver muy bonito en la noche, pero pues ahorita está el solazo todavía. Vean. Se están haciendo esculturas para fomentar el reciclaje. Hicieron una pelotota de cable en desuso. Vean. Pura contaminación. Y esto fue lo que se hizo. Bueno, amigos, allá de aquel lado estaba la fuente de Neptuno, pero ya no la pude grabar porque vamos a tomar aquí el metro. Así es que ya me pongo el cubrebocas. Porque vamos a subir el metro. Y nos vamos a bajar en la estación Sendero. Y ya de ahí, pues, nos queda bien cerquita mi casa, que es su casa. Ay, muchas escaleras. ¿Qué es lo que se hizo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, pasa, va. ¡Hola! ¡Háganlo! ¡Dale, dale! ¡Yo, yo, yo! Dos, al otro. Espérate, espérate. ¡Dale! ¿Sigo yo? ¡Andre, ¿qué viene? ¡Papá! ¡Jajaja! ¡Corre, corre, corre! ¡Se lo alcanzamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aca va a llegar! ¡Aca va a llegar! ¡Aca va a llegar! ¡Ay, no! ¡Vean! ¡Esta hora que escogimos estar en solo! ¡Que para! ¡Vámonos hasta el sendero! ¡Ya casi se iban! ¡Sí! ¡Sí!